Tigo, líder en telecomunicaciones y uno de los más grandes inversionistas de nuestro país, anuncia el inicio de la construcción de su nuevo y moderno Data Center o Centro de Datos en la capital de Honduras, Tegucigalpa, con el fin de promover significativamente la economía a través de la transformación digital de las empresas nacionales, permitiendo también que las mismas puedan alcanzar objetivos específicos como seguridad, sostenibilidad, información 24-7, manejo profesional y mucho más. Muy emocionados, muy contentos y hoy vamos a poner la primera piedra, la primera cápsula de este Data Center. ¿Y qué pretendemos con esto? Pues pretendemos lo que llevamos haciendo 22 años en Honduras, que es seguir invirtiendo, invertir para hacerle la vida al hondureño, a las empresas hondureñas, mucho más fácil. Felicitamos a Tigo, ya que dicha inversión respalda a esta empresa líder que por más de 22 años ha brindado un fiel servicio a sus clientes. Este Data Center es un ejemplo. ¿Qué hacía falta en Honduras? Hacía falta tener un centro donde poder almacenar datos. Entonces, como nosotros cuando hacemos las cosas y las hacemos bien, hemos elegido hacer el mejor Data Center que pudiera ocurrir, certificado Tier 3, una inversión en una primera fase de 17 millones que puede llegar hasta 25 millones de dólares, que va a permitir a cualquier empresa, insisto, cualquier empresa, por pequeño o grande que sea, desde una micro-pyme a una mediana empresa, a una gran empresa, utilizar este Data Center para el almacenamiento de datos. Sabéis lo importante que es ese almacenamiento de datos. No solamente eso, va a permitir también poder atraer esa inversión. Esas empresas que quieran instalarse en Honduras y que reclaman una seguridad de datos y reclaman una red, la va a tener. En cámara es mi compañero Juan Manuel Ávila. Para HCH Noticias, Stephanie Rivera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!